¡Gracias a todos! Es un placer compartir hoy con ustedes este momento que determinará la novela galardonada con el premio Goncourt, la elección de España, de la presente edición. ¿Cómo podían vivir de sus ingresos y dedicarse a la literatura? Los hermanos Goncourt quisieron que sus bienes se vendieran a su muerte y que el dinero se invirtiera para mantener a diez académicos de por vida y permitir así la creación de un premio literario que se otorgará a una novela cada año. En consecuencia, la Academia Goncourt se creó en 1892 y su primer premio se concedió por primera vez en 1903. Las crisis económicas y la inflación han hecho mella en este proyecto, ya que ahora el ganador solo recibe un cheque de 10 euros y los diez académicos trabajan a Donoren. Pero este premio literario levanta verdaderas pasiones. Cada selección es vivida por el mundo de la literatura francesa con frenética expectación y a finales de noviembre, cuando por fin se desvela el título galardonado, se desatan los comentarios y las ventas se disparan. En este sentido, el premio Goncourt ha cumplido los deseos de sus creadores, hacer atractiva la lectura y coronar una obra de ficción de forma única. Como recordaba recientemente Didier de Coen, actual presidente de la Academia, los premios Goncourt son sobre todo libros que están en contacto con la actualidad, bien escritos y sincerados. El premio Goncourt, al igual que el de la Academia, tiene sus propias reglas. La obra debe haber sido publicada en francés por una editorial francófona, debe ser una obra de ficción y solo puede concederse una vez. Solo Romain Garry, bajo un pseudónimo, logró romper la regla desatando un escándalo. El Goncourt es la historia literaria del siglo XX, dice también Didier de Coen, y esta historia francesa de la literatura se ha extendido por todo el mundo. En 1998, el Instituto Francés de Cracovia decidió lanzar el primer premio Goncourt, la elección de Polonia, una iniciativa que se desarrolló posteriormente en todo el mundo. Actualmente, más de 20 países eligen cada año sus propios premios Goncourt con la ayuda de un jurado extranjero. España se unió al proyecto en 2017. Desde entonces hemos tenido la suerte de contar con grandes escritores españoles como presidente del jurado, Arturo Pérez de Verte, Antonio Muñoz Molina, Carmen Posadas, Javier Cercas y este año Milena Busquets, a quien quiero dar las gracias personalmente. También hemos tenido la suerte de contar con la exigente pasión de los estudiantes y sus profesores de las facultades de lengua y literatura de las universidades españolas. Este año han participado las universidades de Oviedo, Saramanca, Sevilla, Valencia, la Universidad Pompeu Fabral de Barcelona y la Universidad Complutense de Mateo. La selección de este año es cautivadora, con dos pequeños sellos editoriales y dos autores francófonos como finalistas. Esto nos recuerda, en este mes de la francofonía, la importancia de compartir un idioma como patrimonio común enriquecedor. Los estados generales del libro en lengua francesa celebrados el pasado mes de septiembre en Túnez fueron también una oportunidad para fomentar una mejor circulación de las obras en el mundo francófono y promover la aparición de nuevos talentos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Antes de nada, quería dar las gracias al Instituto José por haberme dejado participar en el premio Concurmo España, que es para mí. Yo fui al liceo francés y el premio Concur desde que tenía, yo creo, seis años es como el premio más mítico, yo creo que es casi más mítico que el premio Nobel de literatura para la gente que hemos estudiado en una escuela francesa. Y entonces me hizo una ilusión luego cuando me lo propusieron y sobre todo también cuando me dijeron que iba a estar Pia Gasurín, que es otra persona absolutamente mítica para mí. Sí, para mí era como... Es casi... Es verdad. Y... Pues sí, no puedo evitar pensar, pues esto, en mi época cuando estaba en el liceo francés y... Y... Pues cuando... Catorce, quince años, cuando empezamos a leer literatura en serio, tío, todo mi amor por la literatura me viene, de hecho, de la literatura francesa. Hacíamos en aquella época, me parece que ha cambiado, pero en el liceo francés, en aquella época se estudiaba muy a fondo la literatura francesa, podía pasar... La literatura y la historia francesa, me acuerdo que pasábamos un año entero hablando de la revolución francesa, que me sabía día a día lo que había pasado. Y con la literatura igual, yo creo que hablamos igual de Cervantes, de pasada, pero de Flaubert, de Stendhal, de Bopasson, pues con un enorme detalle, para mí pues es toda mi... Es toda mi herencia, todos mis autores favoritos son franceses y es... Sí, es mi cultura, en cierto modo, y lo fue hasta los 18, porque estaba hablando en francés y yo creo que hubiese podido incluso escribir en francés. Al final, pues escribí en castellano y... y bueno, ha sido... hay una cosa muy francesa que a mí me gusta mucho, que es que realmente el mundo, los que lo conocéis, pues lo sabréis, el mundo literario en Francia conserva una cosa que aquí, pues es mucho más difícil de conseguir, que es que es un tema, o sea, candente. La gente realmente, lo que decía de que han habido escándalos, la gente realmente se pelea, se enfada, se discute. La literatura está muy viva en la sociedad francesa y ya no, digamos, en París como capital. El mundo editorial es un mundo que está mucho más... es mucho más vibrante y es mucho más apasionado de lo que puede ser aquí. Y los premios también, y lo que me ha gustado es que, pues en las deliberaciones y con los jurados de todas las universidades, pues ha sido muy divertido porque sobre todo hemos hablado de literatura, que os parecerá raro igual, pero que los escritores, pues igual, no hablamos tanto de literatura. Escribimos e intentamos hacer literatura si lo conseguimos, pero después muchos de estos premios y presentaciones y debates, muy a menudo, pues la literatura acaba siendo, pues lo último de lo que se habla, o sea, el crear una obra de arte para emocionar a alguien, o para conmover a alguien, o para estar cerca de alguien, que es al final, pues, el objetivo de todos, yo pienso. No solo de escritores, sino pues también de editores y también, pues, del rigoncourt, pues es lo que a mí es lo que me gusta y me apasiona. Y realmente hemos discutido, pues ha sido una discusión, no nos hemos llegado a pelear, porque somos muy educados todos, pero ha sido muy apasionada, ha sido cada uno, ha dicho realmente lo que tenía que decir, cada uno ha habido, nos hemos comprometido también, o sea, hemos cedido, pero hemos discutido, no sé, yo pienso que ha sido, pues, una deliberación muy literaria, en cierto modo, de muy, pues para mí esperanzadora, porque, claro, la gente que, la mayoría del jurado son personas, son chicas de, pues, que tienen menos que la mitad de ellos, tienen 20 años, son chicas muy jóvenes, mayoría mujeres, curiosamente, y, pues, da muchas esperanzas en la literatura en general y en el rigoncourt, que es fantástico, y, como no me dejan decir el premio, el ganador, porque hay 24 personas, pues, no diré nada más, solo que muchísimas gracias, ha sido un honor, realmente, me ha hecho muchas gracias. Muchas gracias, Milena, para tus frases, tus palabras, y gracias para tus libros. Y Milena habla con su corazón, es mejor que de hablar con un papel, pero mi francés es mejor que mi español. Hola a todos, me complace estar aquí por cuinta vez, con motivo de esta cuinta edición, de la selección del concours español, que yo llamo, simplemente, el concours español. Esta y las demás concours extranjeras no existirían si dos miembros de nuestra Academia, los escritores Hervé Bazin y François Nourisier, que fueron ambos presidentes de la Academia, no hubieran decidido abrir las ventanas, en los años 70, en un gran impulso hacia el mundo francófono, Suiza, Quebec y Bélgica. Luego, hace unos 20 años, surgió la iniciativa del Instituto Francés de Cracovia, en Polonia, que inventó, literalmente, esta elección extranjera del concours, y nos propuso ser los mecenas. Fueron los primeros en poner en marcha el sistema. Los estudiantes, o a veces los estudiantes de secundaria, de las universidades de todo el país, toman nuestra lista de selección de novelas en lengua francesa, publicadas durante el año, y forman cada uno su propio jurado de lectores. Se reúnen y votan bajo los sospechos del Instituto Francés, antes de proclamar su premio y entregarlo al ganador en la residencia del embajador de Francia. El premio incluye la traducción de la novela ganadora por parte de una editorial de cada uno de los países organizadores, y la invitación al escritor a dar conferencias en ellos, todo ello a cargo del Instituto Francés. Y hoy, un cuarto de siglos después, hay una treinta de concours extranjeros. Cada vez un miembro de la Academia Concours viene a apadrinar la ceremonia junto con un gran escritor del país en cuestión. Y debo decir que España lo ha hecho muy bien, ya que Antonio Muñoz Molina, Carmen Posadas, Arturo Obrecht Reverte, Javier Cercas, y ahora Milena Busquets han participado en esta misión. ¡Qué récord de logros y qué gran incentivo para leer! Espero que dure. Bueno, y ahora el momento que todos esperamos, vamos a pedir a Esperanza que venga para, bueno, decir cuál fue la elección de este jurado. Tras este debate hemos decidido que por diferentes motivos, como son la universalidad de la historia que cuenta, la universalidad que encontramos en los personajes y el valor actual de la historia que nos narra, hemos considerado que el premio Goncourt, la elección de España, es para Luis Philippe D'Alembert con Milwaukee Plus. Queremos recordar también que esta obra ha sido publicada por la editorial Salim Despieser, una pequeña editorial haitiana, por lo que creemos que aún así tiene incluso un poco más de valor este premio. Muchas gracias. Gracias. Y recalcar que, obviamente, se trata de un autor francófono contándonos una historia en francés y con una universalidad más que remarcable. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, no, todavía el libro de D'Alembert no es, los derechos del libro no están cedidos, así que podemos pedir, digamos, invitar a las casas editoriales justamente de ver esta obra, leer esta obra, descubrirla y hacerla descubrir al público español. Y para concluir, la única cosa que le puedo decir es que quisiéramos compartir un vino con ustedes y para seguir hablando de literatura. Gracias. 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 Gracias.